Después de cinco años juntos, una de las parejas más guapas de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, podrían haber decidido consolidar su relación y pasar por el altar. La pareja, que tiene seis hijos en común, parece que han decidido formalizar su relación ante la ley, aunque no de la manera habitual. Según ha confirmado un diario indio, la pareja podría seguir la moda implantada por Katy Perry y su marido Russell Brand y casarse en la India. El enlace se prevé para el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados, y la boda tendrá lugar en un centro de curación hindú. Aunque la pareja aún no sea pronunciado sobre este asunto, la ceremonia se regirá por el rito hindú y tanto los contrayentes como los invitados deberían trasladarse hasta la región de Yodhpur. Los motivos por los que Angelina y Brad habrían elegido este lugar para contraer matrimonio serían porque el director espiritual del centro es el profesor de yoga de la pareja y gracias a él las cosas les van mucho mejor.